un saludo de paz y bien he querido grabar este pequeño vídeo para resaltar este tiempo tan importante que estamos viviendo como es la navidad dios que se hace hombre en medio de una sociedad tan necesitada y tan sedienta de su amor porque gracias al nacimiento de jesús ha venido la salvación para la humanidad y qué hermoso resaltar en estos tiempos que vivimos como las familias todas se han unido para en sus casas hacer sus nacimientos y qué hermoso ver los coloridos los tamaños y cada forma de cada uno de ellos que contiene este gran misterio el misterio de la salvación el dios que se hace hombre en la humanidad y comparte también con cada uno de nosotros nuestras alegrías pero también nuestras tristezas ahí está dios en medio de cada uno de nosotros por eso en cada hogar le hemos abierto las puertas a dios y también entra maría y entra jose la sagrada familia que hace también parte de la familia de cada uno de nosotros por eso con mucha alegría y júbilo al celebrar la navidad cada uno de nosotros le vamos a abrir nuestro corazón a dios y dios va a entrar en la vida de cada uno de nosotros conforme nosotros vamos a permitir que él more en nosotros por eso en este tiempo es un tiempo de júbilo y de mucha alegría porque todas las familias comparten unidas un solo ideal el ideal es tener a cristo en el corazón y que cristo sea siempre el centro de cada uno de nosotros por eso en esta navidad caminemos con la familia de nazaret y que sea la familia de nazaret siempre nuestro guía en estos tiempos tan difíciles pero tan reconfortadores porque jesús viene a traernos a nosotros el amor y la paz por eso aquí estamos todos con todos los ánimos porque queremos seguir caminando y luchando para hacer de esta sociedad una sociedad más unida y una sociedad en el amor por eso le deseo a cada uno de ustedes una feliz navidad y un próspero año nuevo y que el señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros amén